operativo policial y militar ejecutado a la madrugada de este jueves, se restableció la circulación vehicular en la provincia de Imbabura. Varios manifestantes habían bloqueado el tramo de la vía Panamericana Norte que atraviesa el cantón Otavalo durante la protesta indígena contra el gobierno nacional. En un trayecto aproximado de 50 kilómetros, los uniformados encontraron piedras, troncos, llantas quemadas e incluso estructuras metálicas que habían sido derribadas y que tuvieron que ser retiradas. Es penoso de que haya este tipo de daños a la propiedad pública. Para las labores fue necesario el uso de maquinaria pesada. El jefe político de Ibarra mencionó que no hubo inconvenientes durante la limpieza de escombros. No, ya no existe un pronunciamiento de las comunidades indígenas de la CONAE en la cual se suspende la medida de hecho y por eso estamos logrando proceder de forma pacífica a limpiar la E35. En el caso de las provincias de Cotopaxi y Chimborazo, también se habilitaron las vías que fueron bloqueadas por los manifestantes.